Estaba mi amigo, don José, bailando en una siesta Él era el que más bailaba, pues ninguno entonaba, este ritmo guaguancó Ellos me vieron llegar, pudieron comparar, que no era el mismo estilo de José y los demás Yo quiero que todo aprenda, como se debe bailar Este guaguancó que suena, que lo va a poner a pasar Este negrito sabrazo, que se lo vino a enseñar Por eso le digo a todos, recójanse, que yo llegué 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 Recójanse, recójanse, caballero Recójanse, que yo llegué Recójanse, que yo llegué Recójanse, que yo llegué Recójanse, que yo llegué Recójanse Y conmigo Recójanse Música 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 Música